TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Paz de Ariporo fue el epicentro de la jornada de matriculatón adelantada por la Gobernación de Casanare. El objetivo por parte de la Administración Departamental es que ningún niño o niña de Casanare se quede sin estudiar. Es de gran importancia que los niños, niñas y jóvenes del departamento estén vinculados en las instituciones educativas. La Gobernación de Casanare seguirá aunando esfuerzos para que los menores, sin excusa alguna, estén en sus aulas de clase. Quiera que quiera estudiar, por favor, que sea bienvenido. Es bienvenido a nuestro colegio, en la institución educativa española de Manare. Yo soy el personero Juan Carlos Fin, entonces me gustaría darles la bienvenida a todos. Invito a todos los niños para que le digan a sus papás que los matriculen porque les tienen lo mejor que hay para un niño. Paz de Ariporo fue el epicentro principal de la jornada de matriculatón, donde la Secretaría de Educación y su equipo de trabajo fue puerta a puerta en la búsqueda de los niños que no están asistiendo a las instituciones educativas.